Al morir estos dos jóvenes cuando fueron atropellados por una retroexcavadora en Nisal, los parientes lamentaron que tuvieran que ser dejados varias horas en el suelo en espera de un médico olegista. Claro, cuatro o cinco horas. Es justo también. Tirado en el pavimento dos perros, sin familia. Y con los familiares ahí cerca de él y tú no puedes hacer nada, porque no te lo permiten. Porque la autoridad, tú tienes que estar esperando un médico olegista. Yo creo que no es justo. Queremos un médico olegista, otro médico olegista, ya que el doctor Walter López, él hace su trabajo muy eficiente, pero la demanda ya de la población necesita otro médico olegista en la zona. Los muertos son Tony González Santana, de 16 años, y Claudio Enrique Ávalo, de 17, quienes se desplazaban en una motocicleta. Los residentes de la localidad se quejaron por la falta de señalización de las carreteras. A la empresa que está trabajando aquí en Nisal, en la planta de carbón Odebrecht, nosotros le pedimos que por favor, que esos camiones que andan a todas horas de la noche, a todas horas de la madrugada, sin ningún tipo de seguridad para la comunidad, que por lo menos que se señalice allí la carretera que conduce de Nisal a Santana. Lo que pedimos es que señalicen las calles, que eso es lo normal de la ciudad. Por lo que dicen sentirse abandonados en todos los ámbitos por parte de las autoridades competentes. Nuestro humilde pueblo está exento de autoridad. Aquí en Nisal no tenemos ninguna autoridad que represente a todos nosotros los municipios. Los residentes en el municipio de Nisal esperan que no se repita un suceso trágico como este, que ha dejado consternado a los municipios. Anny Rodríguez, AN7.